La mayoría de los que no sabemos consideramos que los diamantes son la roca más valiosa del mundo. Pero esa no es la opinión de los expertos. De hecho, hay muchísimas rocas brillantes que cuestan una fortuna mucho mayor de la que imaginas. Estas son 20 piedras preciosas más caras que los diamantes. Número 20. Nagama Nikyam. ¿Cuánto sabes sobre Nagama Nikyam? Hay quien dice, si encuentras esta piedra en una serpiente, serás millonario. Parece absurdo, pero permíteme que te lo explique. Cuenta la leyenda que Nagama Nikyam es una piedra extremadamente poderosa que solo puede encontrarse en la cabeza de una cobra. ¿Dónde se forma? Durante el día, es de un brillante tono amarillo y deslumbra en rojo al caer la noche. Es una piedra tan especial que quien la adquiera tendrá todo el poder y la fortuna que pueda desear. Como puedes imaginar, la gente paga mucho dinero por adquirirla. O al menos, lo que les dicen que es el Nagama Nikyam. Es una piedra legendaria y la historia que hay detrás de ella es un mito. Según dicen, la cobra la escupirá cuando haya luna llena y luna nueva para poder rezar a su dios. Es en ese momento cuando un cazador de gemas aprovechará para robar la gema y esconderla bajo un montón de caca de vaca. Cuando la cobra termina su oración y no encuentra su piedra, muere de pena. Una vez que la cobra muere, el cazador descubre la piedra, la lava con agua de rosas y leche y se convierte oficialmente en su propietario. Algunas personas creen que esta historia es real y gastan grandes cantidades de dinero comprando lo que creen que es Nagama Nikyam a comerciantes de piedras preciosas. Pero en realidad no hay pruebas científicas que sugieran la existencia de una gema mágica como el Nagama Nikyam. Solo se conocen dos gemas derivadas de animales, y son la perla y el coral rojo. De la serpiente solo obtenemos huevos y mordeduras. Número 19 Jerem Ejevita Entra en tu joyería local y pregunta por una gema preciosa Jerem Ejevita, y probablemente empezarían a echar espuma por la boca por la oportunidad de hacer una gran venta. La Jerem Ejevita está clasificada como una de las piedras más raras y caras del mundo. Y es muy poco probable que la mayoría de la gente tenga la oportunidad de ver una en su vida. Es un mineral de borato de aluminio con iones de hidróxido y fluoruro. Quizá uno de los detalles más llamativos de esta piedra es cómo cambia de color según el ángulo en que la sujetes. Si tienes una Jerem Ejevita azul de Namibia, mostrará un color azul al ciano claro antes de cambiar a incoloro y amarillo claro. Pero si tienes una versión más amarilla de la piedra, se mostrará de amarillo claro a incolora. Curiosamente, este mineral también es piezoeléctrico, lo que significa que puede generar electricidad cuando se somete a tensión mecánica. El último descubrimiento de esta gema tuvo lugar en 2001 en Namibia, y desde entonces no se ha descubierto ninguna. Debido a su rareza y belleza, puedes llegar a pagar hasta 2,000 dólares por quilate. Número 18 Diamante Jerkimer Los diamantes Jerkimer son cristales de cuarzo biterminados que suelen encontrarse en el condado neoyorquino de Jerkimer. También puedes descubrirlos en las zonas circundantes. Poseen cristalino de cuarzo, que es bastante típico, pero se diferencian en que están doblemente terminados. Esto se debe a que los cristales tienen muy poco contacto con la roca en la que crecen. Esto los hace súper raros y son muy deseables para los coleccionistas de minerales. Entonces, ¿dónde puedes encontrarlos? Bueno, la roca huésped es la dolomita de Little Falls de la era cámbrica. Se depositó hace unos 500 millones de años, y los diamantes se han formado dentro de las cavidades de la piedra. Aunque algunos de los mejores diamantes de Jerkimer proceden del condado de Jerkimer, también se han encontrado cristales de cuarzo biterminados en otros puntos calientes de diamantes del mundo, como Noruega, Ucrania, Arizona, China y Afganistán. Tienen un aspecto bastante similar al de otras formas de cuarzo, excepto por su doble terminación. Suelen ser de incoloros a ahumados y presentan diversas inclusiones, como hidrocarburos sólidos. ¿Sabías que puedes extraerlos tú mismo? Muchas minas comerciales de Nueva York permiten a los coleccionistas entrar y prospectar. Incluso alquilan equipos como pequeñas herramientas, martillos de roca y cuñas. Si no tienes suerte, puedes comprarlos. Número 17. Ópalo de fuego. Ya tenemos ópalos normales, que son bastante bonitos, pero ¿qué son los ópalos de fuego? Bueno, en realidad son un poco diferentes. Si eres un ávido entusiasta de las piedras, puede que ya sepas que los ópalos reflejan colores pastel, pero los ópalos de fuego reflejan colores cálidos como el dorado, el naranja y el amarillo. Son los colores del fuego, de ahí su nombre. Se cree que se han utilizado durante cientos de años, remontándose incluso a la cultura azteca en el año 850 después de Cristo. Lo sabemos porque se encontraron en enterramientos aztecas y a menudo se incorporaron a figurillas, joyas y arte. Eran muy apreciados por las civilizaciones azteca y maya, que solían llamarlo Quetzalizli Piojitli, que significa la piedra del ave del paraíso. Conseguir un ópalo de fuego puede ser bastante complicado, ya que solo se extraen en México y Sudamérica. En comparación con los ópalos normales, los de fuego son mucho más valiosos. Cuanto más intenso es su color, más valen. Y no es raro gastarse entre 50 y 10 mil dólares por quilate. Si quisieras gastar menos, podrías comprar un ópalo normal. Número 16. Tanzanita. Si fueras extremadamente rico y quisieras asegurarte de que todo el mundo lo supiera, probablemente comprarías una variedad azul violeta de zoicita llamada Tanzanita. Esta piedra azul, violeta y morada solo puede encontrarse en un lugar del mundo, cerca del monte Kilimanjaro. Hazte con una Tanzanita y la gente sabrá que vales una fortuna. Se cree que es una de las piedras preciosas más valiosas en la venta hoy en día, con precios por quilate que oscilan entre 100 y 800 dólares, dependiendo de la calidad. Curiosamente, hace mucho tiempo que no se sabe nada de esta piedra. Fue desenterrada por primera vez en Tanzania en 1967 y Tiffany & Co. le puso ese nombre en honor a Tanzania. Solo hay un lugar conocido para extraer Tanzanita y está en las colinas Merelani del norte de Tanzania. Se cree que fue un miembro de la tribu Masai, Ali Hu Yaguatu, quien encontró la primera. Las de mayor calidad suelen ser de color azul violáceo, similar al de un zafiro fino, o mayoritariamente violeta. Dependiendo de cómo se corten, también pueden parecer más violetas. Como es de esperar, están muy cotizadas, sobre todo las de colores vivos. Las Tanzanitas más claras suelen ser más asequibles y fáciles de conseguir que las de colores más vivos. Número 15 Poudreteita Si quisieras poseer una de las piedras preciosas más raras del mundo, comprarías una Poudreteita. Este raro mineral y piedra preciosa se descubrió en forma de diminutos cristales en Quebec, Canadá, en una fecha tan reciente como la década de 1960. El nombre, Poudreteita, procede de la familia Poudret, que explotaba una cantera en la zona de Mount Saint-Hilaire, donde se encontró la gema por primera vez. De rosa pálido y a veces sin color, es tan rara que es dudoso que encuentres gemas limpias de más de un quilate. Una Poudreteita facetada también es tan increíblemente rara, que el Instituto Gemológico de América dijo que la mayoría de los gemólogos nunca verían una. Esta piedra se reconoció finalmente como nuevo mineral en 1986, pero la primera gema documentada de calidad gema no se descubrió hasta el año 2000, cuando se encontró en Mogok, Birmania, una zona conocida por los rubíes de sangre. El granate, el peridoto y otras piedras deseables. Allí también se encontró una Poudreteita casi perfecta de 9,41 quilates, que fue donada a la colección nacional de gemas de la Smithsonian. Si dieras con una con muy pocas inclusiones y un color saturado, esperarías pagar al menos 6.000 dólares por quilate. Número 14 Musgravita La Musgravita es un mineral de tafeíta de color gris verdoso a púrpura que se descubrió por primera vez en 1967 en la cordillera de Musgrave en el sur de Australia. Se compone principalmente de zinc, hierro y magnesio, y es una de las piedras preciosas más valiosas y raras del mundo. Debido a su increíble dureza en la escala de dureza de Moss, también es codiciada por los coleccionistas de joyas. Sin embargo, si quieres hacerte con Musgravita, no te resultará fácil. No puedes entrar en tu joyería local y tener allí una piedra preciosa lista para comprar. Ni siquiera es fácil encontrarla en el mercado libre. Esto se debe a que, desde 2005, solo se han extraído 8 de caridad gema. Son así de raras. Ophir Collection LLC posee algunos de los mayores ejemplares de Musgravita del mundo. Entre ellos se incluye una gema de 16 kilates que se vendió en una subasta en el 2021 por $800,000 y una Musgravita roja Ophir de 21,07 kilates, conocida como la tercera más grande de su clase y la más grande de color rojo. La demanda suele dictar el precio de las piedras preciosas. Y la Musgravita no es una excepción. No es raro ver que esta gema se venda entre $6,000 y $35,000 por kilate. Como no hay muchas piedras preciosas de Musgravita en el mundo, es probable que su valor aumente en el futuro. Número 13 Benitoíta La Benitoíta es la piedra preciosa oficial del estado de California. Es azul y suele encontrarse en rocas alteradas por metamorfismo hidrotermal. Su nombre y descripción originales proceden del lugar donde se encontró, que fue en el río San Benito del condado de San Benito. Sin embargo, este mineral extremadamente raro también se ha encontrado en otras partes de California, así como en Romania, Japón, Montana, Australia, Arkansas e incluso en la República Checa. La Benitoíta tiene un aspecto bastante parecido al del zafiro, ya que es bastante azul. Algunas son también de color azul más violáceo y también se han encontrado ejemplares casi incoloros. Debido a lo raro que es y a su belleza, es una de las piedras preciosas más caras del mundo. Si compraras una talla limpia de Benitoíta de un quilate, podrías esperar pagar entre $6,500 y $8,000. Cuanto mayor sea la talla y mejor sea la claridad, más puedes esperar pagar. Algunas personas la utilizan para joyería y su dureza la hace ideal para casi todo tipo de joyas. Sin embargo, algo tan simple como el polvo doméstico puede rayar este mineral, lo que significa que los joyeros tienen que añadir engastes protectores para mantenerlo en buen estado. Número 12 Berilo rojo ¿Tienes una cantidad considerable de dinero que te quema el bolsillo? Compra un berilo rojo. Esta piedra preciosa es tan rara que te costará varios miles de dólares solo por tener una piedra diminuta. Aunque muchas piedras preciosas pueden encontrarse de forma natural como piedras grandes, el berilo rojo nunca lo será. Nunca crece más de unos pocos quilates debido a lo raro que es el elemento colorante, el manganeso. También es bastante difícil encontrar berilos o rojos porque solo proceden de unas pocas minas diferentes de Utah. No encontrarás esta piedra en ningún otro lugar del mundo. Hay mucho que adorar de esta hermosa gema. Al igual que las esmeraldas, tiene un color rojo intenso. Sin embargo, también puede encontrarse con una coloración entre rosa frambuesa y rojo púrpura. Aunque algunos minerales son juzgados duramente por su claridad, menos que perfecta. En esta gema es menos importante. De hecho, es casi un hecho que tendrá inclusiones. Solo tienes que aceptar lo bueno y lo malo. Si te interesa el berilo rojo pero no consigues encontrarlo en Utah debido a su rareza, estás de suerte. Rusia ha empezado a cultivar estas gemas en laboratorios, lo que significa que puedes hacerte con versiones sintéticas mucho más baratas que las cultivadas en la naturaleza. Número 11 Alejandrita No es raro que las gemas cambien de color dependiendo de cómo las sostengas y de la luz del momento. Pero de todas las gemas, la Alejandrita tendría que tener las diferencias de color más espectaculares. A menudo se describe como una esmeralda de día y un rubí de noche. Cuando hace sol, la Alejandrita parece verde, pero ponla bajo luz incandescente y parece roja. Es casi como si estuvieras mirando dos piedras distintas. Pero la mayoría de la gente nunca tendrá la oportunidad de ver este fenómeno por sí misma, ya que es una piedra tan rara que pocas personas han visto realmente una Alejandrita natural. Y su rareza es, por supuesto, una fuerza impulsora de su precio. Hasta un quilate de la mejor calidad puede alcanzar los 15 mil dólares por quilate. Si encontraras más de un quilate de Alejandrita, podrías llegar a pagar entre 50 mil y 70 mil dólares por quilate. Este mineral único se descubrió por primera vez en la década de 1830, en los montes Urales de Rusia. Se cree que el mineralogista Nils Gustav Nordenskjold fue la primera persona que observó que podía cambiar de color. Al darse cuenta de que era algo especial, el conde Lev Alexevich, Perovsky, bautizó la piedra con el nombre de Alejandrita en 1834, en honor del futuro zar de Rusia, Alejandro II. Número 10. Serendivita. La serendivita es una piedra tan rara que no se puede encontrar mucha información sobre ella. Se identifica por su coloración de azul grisáceo a verde azulado y amarillo pálido. Debe su nombre al antiguo nombre árabe de Sri Lanka. Es un mineral borosilicatado que, en su momento, fue una de las gemas más raras del mundo. Hasta hace poco solo conocíamos la existencia de un puñado de estas gemas, pero un reciente descubrimiento en Birmania ha cambiado la situación. Ahora es mucho más fácil encontrarla y añadirla a tu colección. Se descubrió por primera vez en Ceilán, actualmente Sri Lanka, en 1902. A finales de la década de 1990 se encontraron más ejemplares en la zona de Ratnapura, en Sri Lanka, antes de que se descubriera el yacimiento más reciente en el Valle de Mogok, en Birmania, en 2005. Al día de hoy, estos son los únicos lugares que conocemos donde es posible encontrar serendivita. Es una piedra bastante singular, de ahí su atractivo para muchos coleccionistas de piedras preciosas. Está formada por calcio, magnesio, boro, oxígeno, silicio y aluminio. La mayoría de estas gemas encontradas en Sri Lanka tienen un aspecto azul violáceo o azul verdoso, mientras que las encontradas en Birmania suelen ser de un azul verdoso oscuro casi negro. Al pulirlas, revelan un brillo hermoso y llamativo. Aunque la mayoría no son perfectas debido a su composición química, pueden costarte al menos $18,000 por quilate. Número 9 Grandidierita La Grandidierita es una rara gema mineral de silicato que se encontró por primera vez en el sur de Madagascar en 1902. Se creó a partir de roca fundida bajo la corteza terrestre, con crisales de silicio formados a lo largo de millones de años. Las primeras piedras se encontraron en los acantilados de Madagascar, pero desde entonces las hemos encontrado en Namibia, la Antártida, Australia, Sri Lanka y Malawi. La mayoría de las mejores proceden de Sri Lanka y Madagascar. La dureza y resistencia al rayado de la Grandidierita la hacen ideal para joyería, y es bastante deseable por su llamativa coloración azul verdosa. Sin embargo, es difícil encontrarla de calidad gema. Aunque la mayor parte es verde azulada con intensos matices azules según la cantidad de hierro, el color puede cambiar según el ángulo. A veces parecen verde oscuro y verde azulado oscuro, pero incluso puedes verlas de color amarillo claro. El tipo más deseable y raro de Grandidierita es un color azul neón, pero la mayoría de calidad gema es azul y verde. Es increíblemente raro encontrar una totalmente transparente. No hay mucha demanda de esta gema, aunque sea rara. Pero si encontraras una gema bellamente tallada con un vibrante color azul verdoso, podrías llegar a pagar más de $20,000 por quilate. Número 8. Tafeita. La tafeita es una hermosa gema rosa, roja, morada, azul, verde, gris, marrón e incolora, que supuestamente simboliza la energía, la suerte, el amor, la salud y la fortuna. Es fácilmente una de las gemas más bellas, pero también una de las más raras. La mayoría de la gente no verá una en su vida. E incluso si la ven, es probable que nunca puedan poseerla, a menos que sean mega ricos. Estas llamativas piedras preciosas pueden costar hasta $2,500 dólares por quilate. Y las de talla, color y claridad superiores valen incluso más. Se encuentra en rocas carbonatadas y hasta ahora se ha hallado en depósitos aluviales de Sri Lanka y el sur de Tanzania. También se han descubierto versiones de menor calidad de esta piedra en sedimentos calizos de China. Debe su nombre a Richard Tafe, que descubrió la primera muestra en 1945. Encontró una gema tallada y pulida en una joyería de Dublín, Irlanda, que se había identificado erróneamente como espinela, que tiene un aspecto similar, pero los expertos pueden distinguirla. Al menos, normalmente, pueden. Incluso desde entonces, solo se conocen unas pocas muestras y sigue siendo una de las piedras preciosas más raras del mundo. La historia de Richard Tafe empezó cuando compró varias piedras preciosas a joyeros en 1945. Empezó a notar incoherencias entre las espinelas y las tafeitas, por lo que envió muestras al laboratorio de la Cámara de Comercio de Londres para que las identificaran. B. W. Anderson, de dicho laboratorio, dijo que no estaba seguro de si las piezas eran espinelas o algo nuevo. Otros análisis químicos y de rayos X realizados en 1951 confirmaron la presencia de aluminio, magnesio y berilio, lo que convirtió a la tafeita en el único mineral con berilio y magnesio como compuestos esenciales. Número 7. Rubí de Birmania. ¿Te sobran 10 mil dólares? Si es así, quizá puedas comprar un rubí de Birmania de un quilate. Aunque, si quieres el mejor disponible, prepárate para gastar hasta un millón de dólares por quilate. Desde luego, no son baratos. Los rubíes birmanos tienden a ser de rojo rosado a rojo vivo, y el rojo sangre de paloma se considera el mejor y más fino color de rubí. Se consideran los más valiosos de la mayoría, si no de todos los rubíes, debido a su vibrante color. Las zonas más famosas para encontrarlos son los alrededores del distrito de Mogok, al norte de Birmania, y Mong Su, a unos 240 kilómetros de Mandalay. Son caros actualmente, pero sus precios podrían subir en el futuro. Eso se debe a que ahora es bastante difícil encontrar rubíes de calidad. La mayoría de los rubíes de Birmania que hay hoy en el mercado se extrajeron hace décadas, y a veces, hace siglos. Para tener alguna posibilidad de extraer rubíes de alta calidad hoy en día, tendrías que extraer a profundidades de hasta 1,970 pies, quizá incluso más. Muchos establecimientos de subastas también se están dando cuenta de que la mayoría de los rubíes que venden proceden de fincas, y no es raro que vendan el mismo rubí muchas veces con el paso de los años. Y los que compran rubíes en subasta pagan un ojo de la cara. Una empresa londinense gastó 3,6 millones de dólares en un rubí de Birmania de 8,62 kilates, y lo revendió a un cliente. La misma piedra volvió a subastarse menos de una década después y se vendió por más del doble de su precio de venta original. Número 6. Esmeralda de Bahía. La esmeralda de Bahía no es un tipo de piedra preciosa. En cambio, es el nombre dado a una de las esmeraldas más significativas, con el mayor fragmento jamás descubierto. La piedra pesaba 752 libras, lo que equivale a unos 1,7 millones de kilates, y procede de Bahía, en Brasil. Se extrajo en las minas de Berilio del norte de Bahía, en Brasil, en 2001, y se trasladó de Brasil a Estados Unidos. Se hicieron muchos intentos de venderla, pero ninguno tuvo éxito. Quizá porque había conflictos sobre la propiedad. Finalmente, la esmeralda de Bahía fue a parar al departamento del sheriff de Los Ángeles, que se la confiscó a un comerciante de piedras preciosas de Las Vegas. Tras un montón de acciones legales, un juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, a petición del Departamento de Justicia, dictó una orden de restricción para proteger la piedra, diciendo que está sujeta a confiscación en Brasil. Los fiscales de un proceso penal en Brasil alegan que dos hombres recibieron la esmeralda robada y la sacaron de contrabando del país. Pero puedes entender por qué se hizo tanto alboroto con esta piedra y por qué la gente gastó tanto dinero en reclamar su propiedad. Se cree que está valorada en unos 400 millones de dólares, aunque en realidad su valor real no está claro. Es decir, ¿cómo se puede poner precio a una esmeralda que pesa 752 libras? ¡Es una locura! Número 5. Perla. Las perlas valen entre 300 y 1,500 dólares. Esto puede no parecer mucho cuando sabes que algunas de las gemas más raras del mundo se venden por millones de dólares. Pero, en realidad, las perlas son muy especiales. Al menos, las naturales. Las perlas naturales son las piedras preciosas del mar. Los buceadores de ostras se adentran con frecuencia en el océano buscándolas. En cambio, las perlas cultivadas se fabrican con técnicas de cultivo. Son perlas auténticas, pero desde luego no tan raras como las que se forman en la naturaleza. Muchas cosas pueden influir en su valor, como su tamaño, forma, brillo, calidad del nácar, color y superficie. Las perlas de los mares del sur son, sin duda, las más valiosas y caras porque se encuentran en la naturaleza en color blanco y dorado. Por eso, probablemente no te sorprendas saber que los collares de perlas de agua dulce pueden costar fácilmente más de 10.000 dólares. Si ese mismo collar se hiciera con perlas de los mares del sur, podría costarte más de 100.000 dólares. La perla más cara del mundo se valoró en más de 100 millones de dólares. La encontró un pescador filipino en los mares que rodean la isla de Palawan. Medía unas 26 pulgadas y el hombre la guardaba bajo su cama para que le diera buena suerte. Para ser justos, podría haber comprado suerte con esa perla. Número 4. Zafiro. Los zafiros son gemas azules muy deseadas y raras. El color es sin duda lo que hace que estas gemas sean tan valiosas. Cuanto más puro es el color azul y más viva la saturación, más suele valer. La mayoría de los zafiros se sitúan en una escala para que los comerciantes de gemas y los clientes habituales conozcan su valor. El pastel, el aciano y el pavo real se encuentran entre las opciones más asequibles. Mientras que el terciopelo, el real, el índigo y el crepúsculo suben definitivamente de precio. Sin embargo, esto no es del todo exacto ya que hay que tener en cuenta la rareza. Aunque los zafiros azul aciano tienen un color menos intenso que, por ejemplo, el crepúsculo, son raros y esto puede hacer que sean más caros que algunos de los zafiros más oscuros. Si compraras una piedra de uno o dos quilates de alta calidad, podrías llegar a pagar hasta $1,200 dólares por quilate. Sin embargo, una piedra de dos a tres quilates podría costarte más de $2,000 dólares por quilate. Aunque el azul es sin duda uno de los colores más valiosos y deseados de los zafiros, también puedes encontrarlos en las variedades gris, negro, incoloro y rosa anaranjado. Algunos de los mejores yacimientos del mundo se encuentran en Australia, Camboya, Camerún, China y Afganistán. Sin embargo, hay al menos dos docenas de yacimientos diferentes de zafiro en todo el mundo. Número 3. Petzotahíta. Mucha gente compra piedras preciosas para hacer joyas únicas. Pero la Petzotahíta es tan rara que es explícitamente una gema de coleccionista. La mayoría de los ejemplares son de menos de un quilate y algunos de los únicos yacimientos conocidos de estas bellas gemas están ya agotados. La Petzotahíta es una gema de color rosa, frambuesa, que en su día se confundió con una morganita o un berilo rojo. Contiene litio y se ha reconocido como una variedad propia. Debe su nombre, Petzotahíta, al mineralogista italiano Federico Petzota. Aunque los mejores ejemplares se encontraron en Madagascar, este yacimiento está agotado. Desde entonces, se ha encontrado otro en Afganistán. Al principio, se creyó que este yacimiento era de berilo rojo, hasta que un análisis demostró que era Petzotahíta. Sin embargo, eso no ha impedido que algunas personas lo llamen berilo frambuesa, debido a sus similitudes. Si quisieras comprar alguna de las poquísimas piedras disponibles, podrías esperar pagar al menos 3.000 dólares por quilate, por piedras de hasta 5 quilates. Número 2 Turmalina Paraiba Claro que la turmalina paraiba no figura entre las 10 piedras preciosas más caras del mundo. Pero aún así, puedes esperar pagar hasta 50.000 dólares por quilate, dependiendo del tamaño y la calidad de la piedra. Se descubrió en Paraiba, Brasil, a finales de la década de 1980. Sin embargo, no se encuentra exclusivamente en Brasil. Desde su descubrimiento, también se ha encontrado en Mozambique y Nigeria. La mayor parte del mundo conoció esta nueva y apasionante piedra preciosa cuando debutó en una exposición de gemas en Tucson, Arizona, en la década de 1990. Para ser justos, la mayoría de la gente común y corriente no se emociona demasiado cuando se descubre una nueva piedra preciosa. Pero la turmalina paraiba era diferente. Era preciosa. Tenía una coloración azul neón única, con tal intensidad que casi parecía eléctrica. Esto no suele ocurrir en la mayoría de las piedras preciosas. La llamativa coloración azul verde turquesa procede de altos volúmenes de cobre, que también le da su profundo brillo. Pero seguro que la coloración no es lo que hace que esta gema sea tan cara. Bueno, hay varias razones por las que puede costar una fortuna comprarla. Solo se encuentra en unos pocos lugares selectos del mundo y hay que extraerla manualmente con masos y cuñas. También está raro por naturaleza y, por supuesto, su color influye. 1. Jadeita Basta con mirar la jadeita para creer que es una de las piedras preciosas más caras del mundo. Es el mineral que compone nuestras formas más valiosas de jade y ha sido apreciado durante mucho tiempo en China. Sin embargo, ha mantenido su valor en muchas partes del mundo durante siglos, encontrándose incluso herramientas de jade en yacimientos de la Edad de Piedra. La mayor parte del jade de jadeita de calidad gema que tenemos procede del norte de Myanmar, pero también hay yacimientos en Rusia, Guatemala, Japón e incluso California. En cuanto al coste, la de Birmania es la más cara. La calidad es tan alta que la piedra es casi transparente con un precioso color verde esmeralda. A menudo se llama jade imperial, y la Corte Real de China tiene un pedido permanente de cualquiera de estos materiales que se encuentran. En algunas partes del mundo, el jade puede costar más que los diamantes, sobre todo si es jade birmano. El más caro de este tipo empieza en mil dólares por quilate y a veces llega hasta tres millones de dólares por quilate. Si compraras material en bruto de Canadá, podría costar hasta dos mil dólares por kilo, pero el jade ruso puede llegar a costar hasta cincuenta mil dólares por kilo. Todos sabemos que las joyas llamativas son caras, pero vaya, algunas de estas piedras preciosas están realmente a otro nivel. Tendrías que ahorrar durante toda tu vida para poder permitirte algunas de ellas. ¿Has visto alguna de estas gemas en persona? ¿Parecían tan caras como son realmente? Además, echa un vistazo a otras cosas interesantes que aparecen en la pantalla ahora. ¡Hasta la próxima!